¿Qué es la concesión de la ciudad? En septiembre, octubre, noviembre y en diciembre se desespera la presidenta, viene el proceso electoral, obviamente una de sus preocupaciones es la basura y mete una intervención. Sí, con argucias legales, ¿no? Pero es un show porque ella sale recogiendo basura con los camioncitos de redilas del ayuntamiento. Ese es el show mediático electoral. Luego no funcionó porque nos ganaron las ramas del huracán y todo, y mete otra intervención ahora con otra empresa que es Red Ambiental, pero desvistes un santo para vestir otro, porque resulta que el contrato de Red Ambiental nadie lo conoce. La tarifa se va de 315 pesos a 700 y entonces en vez de resolver el problema de la basura, lo que hicieron fue otro negocio. Empeoraron. Entonces, con corrupción no puedes resolver el problema de la basura.